Hola, qué tal, buenas tardes. Aquí estamos de vuelta en otro año más con un montón de cocineros amigos de todo el país y bueno, es Jesús María para hacer la bienvenida a todos los turistas con un pedacito de un asado para que prueben y lleguen con... recibirlos con una sonrisa y con la panza calentita. Bueno, hoy hay asado, ¿qué hay? Contenle a la gente, ¿qué hay? Todos los días, todos los días hay asado y a veces va a haber trucha, humita, pejerrey, pero siempre a las brasas. Bien, así que, ¿cuánto tiempo hoy vamos a comer a la preparación? Cuatro horas. Cuatro horas, sí. Entonces, en unos minutos volvemos para ver si podemos probar algo. Dale, dale, vengan rápido a las nueve y media de diez y estamos.